Bueno, es que en otro video anterior ya conocieron el Gordomovil. Entonces el Gordomovil pues es de paquete, modelo 2024. Este, ¿sabes cuál es la ventaja? 2024! Sí, ya sabéis, pero de ni. 2004, dice ahí. La gran ventaja que tiene este carro, mamarita, mira. La gran ventaja que este carro se puede convertir en avión, se puede convertir en ya. Es transformer. Es transformer. O sea que vos lo haces de esta forma, así va, y así va. Ay, no, qué mentido. Entonces ahorita pues yo voy a hacer otro mandado, entonces me voy a ir en mi carro, oye. ¡Están llamando! ¡Están llamando! ¿De qué? A mí, yo. ¿Cómo me miran el carro? Se mira todo, un caballero. Exacto. Exacto. Ya, ya me voy porque si no, lo puedo arruinar y se me lo van a cobrar. Vamos a ver lo que es la iglesia. Esto me pasó, es que me emocioné. No le digo pues que voy a cambiar, no va a ser el mismo. No, yo les quería enseñar, verdad, como ya hicieron estos, ya llenaron estos, verdad, estos vacíos que están ahí. Estos son los adornos que van a llevar, que va a llevar esto, miren. ¿Eso? Esto tiene que quedar así, aquí. Ahí, metido. ¡Oh! Sí, pues, sí. Entonces, esto es lo que están haciendo ahorita los albañiles. Ajá. Entonces, esa es la razón por la cual, verdad, yo quería que, verdad, como se lleva a todos los adornos, se llevan gastos, todo eso. Y por esa razón quería yo, verdad, tocar corazones en el nombre de Jesús. A todos los que van a ver estos videos, verdad, ya que aquí la verdad que estamos necesitados, pues, verdad, estamos necesitados. Entonces, la gente, pues, que entiende bien, bien las cosas de Dios, yo creo que, verdad, no se va a negar al apoyarnos para la construcción de la casa de vivación. Pero, pero a pesar de todo, Pastor, ya la lleva. Sí, estamos en las luchas, verdad. Así viene, mire, ahorita solo esperamos, nomás el, estamos tratando de esperar los fondos para poder meter la máquina, para que la máquina agarre todo esto. Hay que desocupar eso, verdad, y meter la máquina, que la máquina traiga toda la tierra, verdad, que tiene que, ese es el nivel, abajo está una solera que es el nivel. Se lo tiene que aplanar todo y llevar toda esa tierra y amontonarla ahí y llenar el escenario, verdad. O le está la lucha. Sí, sí, llenar ahí todo esto se va a llenar. Y ya después encima le va a echar torta. Ah, sí, encima le vamos a echar torta. Oh. Sí. Y así es como va a quedar, verdad, pero aquí hay que abrirle una zanja grande para poder hacerle, pues, verdad, esta pared de aquí es lo que falta. Faltan los hierros que va a llevar, son hierros de media y hierros de tres octavos, va a llevar aquí, va a llevar bastante cemento, incluso todavía hay que comprar más bloques. ¿Y cuánto, con cuántos fondos de espona ahorita no han hecho cuentos todavía? Bien, ahorita, no, hace tal vez como un mes ya llevaban como 75 mil quetzales, ahorita ya lleva como 100 mil quetzales. No, no, pero ahorita cuántos fondos dispone usted para seguir con la obra? ¿Cuánto tiene ahorita disponible? Ahorita no tengo todo lo que ustedes, como lo que viene, yo lo invierto rapidito. Ah, por eso le decía yo. Ah, sí, ahorita lo que tengo es todo lo que ustedes trajeron ahorita, verdad. Por ejemplo, ya más tarde yo compro alambre, compro clavos, compro, verdad, unos cinco quintales de cemento, unos diez, seis, depende de lo que me alcance el dinero, verdad. Cemento y si hay que comprar un quintal de hierro, como ahorita, ¿cómo subió el hierro, verdad? Ah, yo no tenía hierro, pero como allá están construyendo una casa que es de una persona que viene aquí al culto, yo no tenía hierro, no hay más que yo le tuve que pedir cinco quintales, verdad. Y esos hierros son de tres octavos, pero son del hierro original, sí. Sí, entonces eso es lo que estamos poniendo para allá, porque la corona viene de allá, esa tolera que se ve, sí, sí, entonces hay gastos que hacer todavía, verdad. Y no hemos terminado los de abajo, falta el techo, el techado va a llevar costaneras y láminas, verdad. Solo una lámina, solo una lámina de este lado va a medir ocho metros, ocho metros de la lámina troquelada, son cincuenta y cuatro láminas. ¿Verdad la lámina subió, pastor? Sí, ahorita, sí, por eso le digo, verdad, que yo creo que si el pueblo me apoyara, yo creo que, verdad, vamos a salir de esto, verdad, rápido, verdad. Si todos me apoyaran, pues, verdad, ya que así solo nosotros, va a costar, pues, va a saber cuánto tiempo, verdad. Pero si el pueblo se uniera con nosotros, verdad, a apoyarnos para poder comprar todo esto, yo creo que, verdad, sí vamos a salir un poquito más rápido, verdad. Entonces, de antemano yo, pues, estoy tocando la puerta de sus corazones, los hermanos, los amigos, quienes van a ver estos videos. Entonces, yo les ruego, pues, verdad, los que no pueden apoyar, que oren por nosotros, para que Dios toque corazones, para que la gente nos pueda apoyar. Exacto. ¿Verdad del cielo, el ángel de Jehová, que los cuide, porque ustedes están haciendo una buena obra ante los ojos del Señor? Sí, siempre hay problema, verdad, pero gracias a Dios, que siempre se intenta hacer lo mejor en estos casos, verdad, como lo digo yo anteriormente, uno trata de hacer el mejor esfuerzo, su mejor trabajo. Independientemente, pues, siempre van a haber críticas buenas o malas, pero, pues, hay que, también de las malas críticas, pues, uno va creciendo como persona. Como les digo, pues, uno, pues, no es perfecto, el perfecto solo es Dios, pero tampoco se puede excusar uno de eso, uno tiene que tratar de ser una buena persona cada día. Ah, sí, cierto. No, pues, que dicen, ah, no, es que perfecto solo es Dios, uno va a seguir el camino, no, no, yo soy yo de las personas de que, pues, lo principal que tiene que tener uno es no tener ni envidia, ni rencor, ni hipocresía en su corazón. Y, pues, media vez uno no tenga eso, pues, créanme que uno va a andar feliz todo el tiempo y no importa los problemas que tengan, uno va a ser feliz. Así es. Y, pues, una felicitación también al pastor, porque la verdad es que esto, todo lo que se miran aquí, desde este adorno hasta toda la iglesia, pues, es por fe lo que lo ha construido. Es por fe, sí, sí, aquí estamos trabajando por fe. Entonces, yo creo que Dios, pues, va a bendecir esta obra porque es para el Señor, no es para una obra de que se vaya a hacer alguna discoteca o algo así, no, es una obra del Señor. Y, pues, yo sé que hay varios hermanos ahí en Cristo de que le van a apoyar al pastor y por fe yo sé de que poquito a poco, va. Como en su caso anteriormente, pues, Dios abundó los pescaditos y los panes, pues, yo creo que aquí al pastor le va a abundar sus bloques, su hierro y su cemento, va, porque así es que donde se pone la obra a la mano del Señor, pues, estamos todos bien, va. Como les digo, pues, yo no soy tan, tan acercado a la iglesia, la verdad es que, pues, es un tema que me cuesta un poquito, va, pero siempre doblo mis rodillas toda la noche y les pido a Dios. Y, pues, como les digo, mira, yo no tengo uno rencor, odio en su corazón y no tengo ni envidia ni mentiras que salgan de la boca de uno, pues, ahí sí de que Dios lo bendice a uno. Y yo he visto la mano de Dios también envidia. Y esperemos, pastor, va, también de que, pues, se concluya lo de la obra de la iglesia. Yo sé de que hay buenas personas que lo van a ver, como les digo, en nombre de Dios, pues, va a ser multiplicado su cemento, su bloc, su hierro, su mano de oro. Gracias, muchas gracias. Ahí es donde se mira la fe del Señor y es para Él, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Muchas gracias. Gracias por estas palabras, pues, por esta animación que usted nos, 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 nos hace, ¿verdad? Gracias por visitar. Bueno, pues. Aquí el pastor, pues, nos va a regalar un melocito. No importa, lo que importa es de que va a estar bueno. ¿Verdote? 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 Este dulcecito. Prétenlo a ustedes, así lo vamos a quitarle a este que les den. ¿Verdote? Bueno. ¿Así es? Agarren, agarren. ¿Dónde le pongan esta la basura de la... ...la semilla? Ahí quiero, ahorita lo vamos a jatar. Gracias, venga. Venga, coman. Pónganse así, mira. Ahí hay, coman. ay está bien rico por favor más fácil no mira como quedó el mío quedó más rostecito a ver papá le voy a quitar las semillas cuidado con el llevo agarralo porque no lo vas a llevar ahí casi todo se lleva no gracias miren que delicioso está bien rico que dulce verdad pues dale la última enfocada a la iglesia como va antes de concluir este video y si alguien quiere apoyar a todos con la iglesia vean acá aquí es donde empieza todo esto vamos a ir a ver allá aquí es donde dice el pastor que va a rellenar es esto le falta muchísimo esta es como la tarima que están usando esperamos en los buenos corazones que nos apoyen que nos apoyen aquí al pastor porque es la casa de Dios le damos todos sus apoyos ya que él quiere terminar de hacer todo esto y estamos todos muy contentos y agradecidos por ese apoyo que nos han brindado acá y así es donde se me va me va a terminar y aquí tenemos todos los chicos está delicioso está delicioso el limón el limón el melón hombre no se parece al limón no se parece al limón en lo redondo no el limón no es redondo ay dios mía el pan que es redondo así el paladero se parece no que el limón vendría siendo melón bebé y el otro para acá no porque son indiferentes de color no porque cuando son chiquitos son verdes ¿cuál? yo no sabía entonces nos vamos a despedir de este video pues si quieren seguir a ponernos al pastor y ya digo sus palabras primero Dios pastor muchas gracias yo les agradezco de una manera muy especial que el señor los siga bendiciendo que el señor los siga haciendo fuerzas y que que llega al al medio millón al millón muchas gracias gracias eso pasó primero Dios gracias y nos despedimos adiós